Ok, así que vamos a echarle ganas y vamos a... No manchen eso Saludos a Cardita y toda la banda que está con nosotros Bueno, pues vamos a echarle ganas, vamos a saludar A todos mis grandes amigos y amigas que nos están acompañando En esta gran ocasión Saludos al Rolas que quiere la cumbia El Rulas en esta gran ocasión que quiere una cumbia Claro que sí Vamos a echarle ganas y vamos a bailar esa bonita melodía Para recordar el tema se llama El clásico Caminito Serrano Vamos a bailarlo Ahora Vamos a bailar sabroso, dice Se llama Caminito Serrano ¡Vaya! ¡Échale! Un saludo esencial, dice, para Cristian Con la banda de Gautefeng y su esposa, la buena ¡Que le pega! ¡Vaya! 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 Ay, dime Caminito, ¿dónde fue mi amor? ¡Que se llevó mi corazón! Dime Caminito, ¿por qué se marchó? Y me dejó este dolor Caminito Serrano Caminito Serrano Caminito Serrano, tú que sabes a dónde fue Mañana muy temprano, tras de su huella yo me iré Caminito Serrano Caminito Serrano, tú que sabes a dónde fue Caminito Serrano, tras de su huella yo me iré A sabroso, con haches olor, venga Caminito Serrano, ¡échale sabor! Caminito Serrano, ¡échale sabor! ¡Yeah! Ay, dime caminito dónde fue mi amor Que se llevó mi corazón Dime caminito porque se marchó Y me dejó este dolor Abrazo Lito serrano, tú que sabes a dónde fue Mañana muy temprano, tras de su huella yo me iré Caminito serrano, tú que sabes a dónde fue Mañana muy temprano, tras de su huella La gozadera en acción ¡Ahí va! A gozada más, con H sonora Abrazo Yo me muero si no vuelves, si no vuelves caminito No quiero estar aquí solito, sufriendo por ti amorcito Yo me muero si no vuelves, si no vuelves caminito Te seguiré, te seguiré, si no vuelves cariño Vamos a bailar, abrazo ¡Ahí va! Caminito serrano, tú que sabes a dónde fue Mañana muy temprano, tras de su huella La gozadera en acción ¡Ahí va! La gozadera, con H sonora Yo me muero si no vuelves, si no vuelves caminito No quiero estar aquí solito, sufriendo por ti amorcito Yo me muero si no vuelves, si no vuelves caminito Te seguiré, te seguiré, si no vuelves caminito Vamos a bailar, abrazo ¡Ahí va! Llegó mi niño el robótico del sabor Ay, dime caminito donde fue ¡Sonido que derrumba! ¡Vámonos! Mi corazón, dime caminito porque se marchó Y me dejó este dolor Caminito serrano, tú que sabes a dónde fue ¡Échale Alejandro! Mañana muy temprano, tras de su huella yo me iré Caminito serrano, tú que sabes a dónde fue Mañana muy temprano, tras de su huella yo me iré A Gozánama con H. Sonora Yo me muero si no vuelves, si no vuelves caminito No quiero estar aquí solito No quiero estar aquí solito ¡Sus abrosos! Por ti amorcito No me muero si no vuelves, si no vuelves caminito Te seguiré, te seguiré Si no vuelves caminito Yo me muero si no vuelves, si no vuelves caminito El buscar en el caminito Pa' que me quieras un poquito ¡Sí! Te seguiré, te seguiré